Un giveaway más Ajá, a ver, pónganle la cámara a Javier Para un Apple Watch Y para poder hacer un test De chip de Bravo Este fin de semana Desde hoy podés ir a Bravo Si vivís en California, hacer un test ride Te sacás foto y participás de un Apple Watch De regalo para el Día de las Madres Y te vamos a dejar el video Para que veas todo, ahí está ¡Eso! Para que también tengan una Tienes que llamar ahí y hacer la cita Vete mi vida, vamos aquí a bailar Y bailotear, ¿cuál es el número? 866-427-1167 Llama a Bravo de la Jambra 866 A ver, yo lo repito querido, te estás equivocando Es 866-427-1167 De nuevo 866-427-1167 Véngase mi güero acá Para que no se vea cortado Vamos al video, lo dejamos con esto ¡Feliz Día de las Madres! ¡Las queremos! ¡Mamacita! ¡Bravo! Tenemos un guía Para el Día de las Madres Acá en Bravo, por supuesto Mira lo que tenés que hacer Venir acá a Bravo de la Jambra Para tomar un test drive Y te podés llevar un Jeep como este Pero con 5.000 de descuento Solo tenés que venir Hacer el test drive Sacarte una foto Un selfie Un post Y empezar a seguirnos en nuestras redes sociales Ahí mismo ya participás De una rifa para un Apple Watch Maravilloso para el Día de las Madres Qué regalo que te está dando Bravo Con mucho amor Con mucho cariño Porque queremos que te montes En uno como este Por ejemplo Con 5.000 dólares de descuento No podés dejar de mirar Esta belleza Que tú Te la mereces En Bravo Queremos a todas las Madres A todas las Mamacitas Ven, vamos Te esperamos Suscríbete Compartete Campanita Tan tan Suscríbete Compartete Campanita Tan tan Suscríbete Compartete Suscríbete Campanita Suscríbete Compartete Suscríbete 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 Gracias.